Música Como de ahí fui yo y de todo Porque de aquí, porque y allí Personas que no pueden parar de ahí Me gusta bailar contigo, esta vez quiero Izquierda y derecha Justo Vas a hacer chatos Para ti, para mí Para otro Para todo Me gusta bailar contigo Como de la noche Porque de aquí, porque y allí Me gusta bailar contigo, esta vez quiero Me gusta bailar contigo, esta vez quiero El tiempo acabado El tiempo acabado No 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 No